Hoy queremos hacer una referencia muy especial, porque hay acontecimientos en estos últimos días que nos avergüenzan. Por eso tenemos plena confianza que el PICNT sabrá resolver esta situación y sabrá encontrar la mejor representación para sus intereses en el directorio de base, porque esa conquista que esta fuerza política logró no se puede malograr.